Bienvenidos, muchas gracias por sintonizarnos a través de la señal del canal 57 de Claro TV Avanzado. Soy Rosemary Recinos y los invito a que nos acompañen a hacer un recorrido por la vida personal y profesional de nuestro premio Nobel de Literatura, Miguel Ángel Asturias. Desde el año 1967, Guatemala tiene el honor de poseer un escritor galardonado con el máximo reconocimiento de las letras universales, Miguel Ángel Asturias, premio Nobel de Literatura. Distinción que otorga la Academia Sueca a los escritores que sobresalen por sus contribuciones notables. Asturias se convirtió en el segundo latinoamericano en ser galardonado después de la escritora chilena Gabriela Mistral en 1945 y es el único centroamericano hasta la fecha. Como reconocimiento póstumo por su legado a la literatura universal, el Congreso de la República determinó con el Acuerdo Legislativo 17-2014 establecer el 9 de junio de cada año, Día Conmemorativo de Miguel Ángel Asturias. El acuerdo exhorta a los ministerios de Educación y Cultura y Deportes a promover en los estudiantes de nivel medio, investigaciones, búsquedas y aportes que tiendan a divulgar el legado que en vida brindó el ilustre y laureado escritor. Justo reconocimiento La importancia que tiene Miguel Ángel Asturias es que Miguel Ángel Asturias es un personaje único, un personaje, el guatemalteco más universal, es un personaje de la vida de los guatemaltecos del cual nos deberíamos sentir orgullosos. Hay y ha habido una historia de pretender descalificar su obra o su vida y ha sido una dedicación de algunos personajes en este país para no reconocer lo que es Miguel Ángel Asturias. Mi mensaje a los guatemaltecos es que tenemos que conocer a Miguel Ángel Asturias, tenemos que reconocerlo, tenemos que leerlo, tenemos que buscar su verdadera vida y tenemos que reconocer un personaje inigualable, un personaje que nos da a Guatemala un profundo orgullo, tenemos que estar orgullosos de Miguel Ángel Asturias y tenemos que, para homenajear a Miguel Ángel Asturias, conocerlo, reconocerlo y encontrar en Miguel Ángel Asturias justamente el personaje que necesitamos como guatemaltecos. Guatemala y los guatemaltecos tenemos carencias en cuanto a referentes históricos, el país siempre ha descalificado a los personajes importantes que tiene el país y por eso carecemos de identidad, de unidad nacional, de cosas que nos unifiquen como país. Miguel Ángel Asturias debe ser uno de los unificadores del país, tiene que ser uno de los que independientemente del pensamiento, la ideología, independientemente de lo que pensemos de su vida o de su obra, es un guatemalteco que tenemos que reconocer la grandeza que ha dejado para Guatemala. Y si reconocemos eso, estaremos más unidos como guatemaltecos, tendremos más identidad, porque la identidad es justamente reconocer cuáles son los grandes guatemaltecos y esos guatemaltecos nos van a dar una identidad y un orgullo nacional. Entonces, me gustaría que estos espacios de recordación, estos espacios que instituciones como el Congreso están acometiendo, sirvan para eso, sirvan para que reconozcamos, para que tengamos ese orgullo, esa identidad de grandes guatemaltecos y nos sintamos orgullosos de ese guatemalteco ilustre que ha puesto a Guatemala a nivel mundial. Yo fui el primero y único nieto que él conoció. Los nietos que vinieron nacieron después de él haber muerto. Entonces, la relación, en primer lugar, como abuelo, fue excepcional. O sea, fue un abuelo, y lo tenemos que entender en el contexto de todos los abuelos, el amor que se sienten por el nietos. Fue una relación absolutamente afectiva, cariñosa. Él me escribía y me decía Espejito con Ojos, que era uno de los personajes de una de sus obras. Tuvo una relación muy cercana con él, y él tuvo esa afectividad enorme de ser el gran orgullo de ser su nieto. Entonces, yo viví con él a la edad de los nueve años. Era un niño, pero un niño muy inquieto. Y siempre esa temporada juntos, y las temporadas que tuvimos en México, temporales que él llegaba a vernos, era siempre una relación de profunda afectividad, profundo. Era un abuelazo, un abuelo muy cariñoso, muy afectivo. Y donde la complicidad, la amistad, la confianza, el cariño, era una de las maneras permanentes. Entonces, yo tengo un gran recuerdo de ese abuelo. Tengo un gran recuerdo, un gran cariño por ese momento que me tocó privilegiadamente vivir con él. Y además, el privilegio de tener esa familia y venir de esa familia, lo que hace es un profundo compromiso que tenemos con Guatemala y conseguir esa visión que tenía el abuelo sobre Guatemala y sobre las condiciones que tenía que tener Guatemala diferentes y de cambiar Guatemala. Y por eso, las generaciones que hemos seguido, mi papá, Miguel Ángel, el hijo de Miguel Ángel, mi hermano, yo, somos unas generaciones nuevas que de alguna manera nos inspira Miguel Ángel Asturias a ser mejores. Bueno, Miguel Ángel Asturias nace en 1899, el 19 de octubre, y muere el 9 de junio, lo que conmemoramos, de 1974. Es decir, vive toda la primera parte del siglo en Guatemala. Miguel Ángel Asturias fue el pionero de, primero, un lenguaje, el lenguaje que se le llamó después el realismo mágico, que es una forma de escribir muy particular en la cual se describen las cosas con una gran naturalidad y realismo. Y por eso es el precursor del realismo mágico junto a otra corriente de escritores. Miguel Ángel Asturias siempre fue un crítico de la realidad nacional. Fue fundador del primer radioperiódico de América Latina, el Diario del Aire, en 1938, que reflejó un periodismo crítico pese a la realidad nacional. Y luego el Diario del Aire. En ese tiempo había una censura muy fuerte, muy efectiva. El Diario del Aire, las noticias que se pasaban en el Diario del Aire, tenía que enviarse una copia a la Policía Nacional un día antes. Ellos la probaban y entonces ya se podían leer. Herencia literaria Durante su vida realizó aportes en poesía, novela, cuentos, teatro y ensayos, sobresaliendo, el señor presidente, hombres de maíz, viento fuerte, el papa verde, los ojos de los enterrados, el alajadito, mulata de tal, el espejo del idasal, cien de alondra y viernes de dolores, entre otras, las cuales han sido traducidas a diferentes idiomas, como inglés, sueco, francés, italiano y portugués, por mencionar algunos. La trilogía bananera Son tres novelas comprometidas con la realidad de ese momento. Es un testimonio a través de historias muy bien contadas sobre la explotación a los trabajadores de las plantaciones bananeras de la empresa estadounidense United Fruit Company, obras que le valieron el premio Lenin de la Paz en 1966. El señor presidente Su obra más popular, un ícono de la denuncia política, terminó de escribirla en 1933. Aborda el tema de la dictadura, basada principalmente en los gobiernos de Manuel Estrada Cabrera y Jorge Ubico, Pero debido a la censura de la época, la obra se publicó 13 años más tarde. El señor presidente representa a nivel mundial una denuncia de los primeros que hicieron las denuncias sobre las dictaduras en América Latina. Y mucha gente me sigue diciendo que el señor presidente sigue teniendo una actualidad y una vigencia enorme en nuestras realidades. Siempre en Guatemala sigue habiendo un señor presidente y sigue habiendo todos los personajes alrededor del señor presidente que narra Miguel Ángela Turia de manera excepcional. Y un escritor que efectivamente le costó mucho publicar esa gran obra, que después fue mundializada y se convirtió en ícono y en el premio Nobel hay una expresión específica al señor presidente, pero es una obra que le costó muchos años, creo que casi 20 años, y la primera edición fue en México. Le costó muchísimo que esa obra se publicara por el contexto justamente que vivía. Él estaba, digamos, denunciando una dictadura de principio del siglo y había otras dictaduras posteriores que evitaban que ese libro se pudiera publicar. Y en América Latina había dictaduras en casi toda América Latina. Entonces fue muy difícil para Miguel Ángel Asturias haber publicado esa obra. ¿Cómo sentimos la Guatemala? Una Guatemala opresiva. Ahí está, el señor presidente. Ese sentimiento, es el sentimiento con el que nos identificamos, todos los que hemos vivido acá. Todas estas dictaduras y dictaduras democráticas, ¿verdad? Todo este pedido triste, ¿no? Pues ahí está en esencia la Guatemala. Y esa es la que tenemos que reconocer en la obra de él al leerla. PREMIO NOBEL DE LITERATURA El 10 de diciembre de 1967 recibe en Estocolmo el Premio Nobel de Literatura como un tributo a la viveza de su obra, basada en los rasgos nacionales y las tradiciones indígenas. Su obra representa la epopeya de la lucha de su pueblo contra la naturaleza hermosa y hostil y también contra la opresión y la injusticia social, tal como fue reconocido por el presidente del Comité de la Academia previo a la entrega del reconocimiento. De un país distinto, pero que no te da cuenta el sentimiento de que vos sospechados entre nosotros. Vos obras son bien conocidas y admiradas, incluso en Suecia. Sigue vigente y es una obra generadora de placer también. Es una lectura por ese lenguaje, es que la literatura es un idioma siempre, es un idioma bien manejado, es un idioma que nos va a atraer, que nos va a enseñar a hablar y a pensar bien en nuestro idioma, a sentir bien en nuestro idioma. Esa es una de las grandes bondades de la literatura y eso está vigente. En 1966 se le entrega el premio Lenin de la Paz, que es la máxima condecoración para las personas luchadoras de la paz que lo entregaba la Unión Soviética y en 1967 le entregan el premio Nobel de Literatura, la máxima obra de la literatura a nivel mundial. Esto lo que hizo fue potenciar lo que Miguel Ángel Asturias había hecho durante su vida, esa vida que desde niño lo marcó, esa opresión en la cual vivía el pueblo de Guatemala, esa vida que él acompañó como estudiante, él es también uno de los compositores de la chalana, es uno de los que en ese movimiento estudiantil era como el, es el canto de lucha de los estudiantes. En Latinoamérica se han hecho acreedores de este premio. Gabriela Mistral, Chile, 1945 Miguel Ángel Asturias, Guatemala, 1967 Pablo Neruda, Chile, 1971 Gabriel García Márquez, Colombia, 1982 Octavio Paz, México, 1990 Mario Vargas Llosa, Perú, 2010 Yo quisiera que mi obra y este premio ayudaran a mi país a salir del analfabetismo y que me pudiera leer mi pueblo.